El pescado parezca más grande Tranquilo Tranquila, no le voy a hacer nada No más probablemente le dé la acción Ahí viene Manu, acá tenemos el amigo Que viene con otro mingo Más valientemente Sacaña No bueno, pero mi pescado Lo tengo yo ahí Vienen juntos Vienen trabajándolos juntos Vamos a sacar a ver que tienen Lindo, lindo minguito, espacito Espacito que nos reviente, levantale Muy lindo, mirá ¿Y quién es? Tuyo Ahí hermano que trae ahí Dejó de tirar Manu parece ahora, ¿no? Pero está, está, viene Bien, bien ahí, bien ahí Cuando lleva lo dejas que llegue Ahí está, a ver que viene Una corvinita chica, eh Un minguito, pensé que era más grande, mirá Ah, vamos a ir mejorando el tamaño Traerlo para acá Está lindo, está lindo, sí Pero pensé que era mucho más grande Cuando llevó Muy bien Ponelo ahí Bájalo ahí, la caja Ahí Aflojó, aflojó Ahora aflojó No, no recoge No recoge No recoge No, en serio No recoge Está plantada ahí Eh, cañala un poquito Cañala un poquito Es porque está tirando Cañala un poquito Ahí va Y ahora sí Baja la caña y dale Y dale Ahora sí, viene siendo Viene bien clava Ya no se te va Ay, ahí está Con los dos brazos Dale Es chica Igual Esa cañá es blanda Ahí viene Es lindísima, eh ¿Sí? Yo no la alcancé A ver Uh, mochuelo Machazo Es con razón El salmón Que le sacaste a tu padre Con el salmón criollo No, está enganchado No, me enganché No importa No la aflojé No la aflojé Llévalo, llévalo para tu lado Agarrá Tráela por el borde de la lancha Llévalo más adelante Que yo ahora lo agarro Ya voy a agarrarlo Dale que lo creo que va a ir navegar Dale, levantalo, levantalo Ahí está, ahí lo tengo Lindo mochuelo, ¿verdad? No, qué mochuelo va hasta acá Machazo Solo lo clavo esto Peleó, ¿no? Creo que viene otro roncadrencito Ahí es el amigo campeón del mundo Campeón mundial Tenía que llevarte una copa Messi, ¿no? Mami Mami Otro minguito más Ahí viene Lucas con la corvinita Cuando él clava te voy a poner la caña para allá Bien para la punta para no enredar Es porque se mueve No, pero abriéndose bien de piernas No es mantener el equilibrio El tema está, viste, que tenés que ponerte medio así Cosa que balance Está calambrada estar sentado tanto rato también Acá estamos con Lucas Bien una corvinita Viste lo que yo te decía, se enganchó Al traerla Dame la para acá, Lucas Me la quiso chalear como la anterior Mochuelos buenos Una brotolita buena Y ahí tenemos al amigo Manu Que trae una corvinita Algo trae ahí Trabajando, está peleando A ver qué es Corvinita Chicas, roncaderón Si no va a chicoma No, 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 no No, no 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 No